Es un huelga que ahora está de tierra, pero no hay vivir ni de confidencia, es imposible, es imposible. Así era el lujo que les iba a dar, pero no hay que hacer como partimientos. Antes los no debieron de vivir, ni tener la lujo que está veneno. Cuatro años sin sonrisa, la verdad y un comparteo, dos veces y me mataste, porque nunca recordaste, andaste de nada de miedo. Andaste diciendo por la tele, que da esos olores que da el viento, el mismo que nunca hizo falta. ¿Cómo te atreves a volver hoy? Porque la sorprendió su pueblo, las vidas más siempre me han tratado bien, y no eres quien para llevarle eso. ¿Cómo te atreves a volver hoy? Mis sonrisas volan con tu fuego, hoy tus mentiras yo paré, en el ataque que no sé, ¿cómo te atreves a volver? Oh, 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 oh Bueno, cuatro baños sin sonrisas, la guerra y un compadreo, dos meses y me mataste, porque nunca recordaste, andan un veladero, andan diciendo por la tele, que ya solo les queda el viento, el mismo que nunca hizo falta, la guitarra te avanza, y sufriéndote por medio, ¿cómo te atreves a volver? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No hiciste baños, pero sí! Contigo yo me acostumbré a luchar, nunca con alma, sino con latín. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!